Pueden acceder al cero kilómetro, les recuerdo como ya les había dicho, el Polo Track es nuestro caballito de batalla y lo pueden retirar con el 10% del valor. ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de 2 millones y medio de pesos, nada, nada, no se ve en otro lado. Así que vendiendo una moto ya podés retirar un auto. Exactamente, no lo ves en ningún lado eso, solamente con nosotros. Y bueno, también como para ampliar un poquito quería contarles sobre... Un teléfono, perdón, un teléfono vale 2 millones. Sí, literalmente, el mismo valor que un teléfono hoy en día. También quería contarles que tenemos otras propuestas, bueno, habías contado vos de la Amarok, de este señor. La Amarok que estamos vendiendo ahora, estamos haciendo la pre-venta de la nueva Amarok nosotros en este momento. Muy bella, si ya les gustaba la anterior, esta es muy bella, tiene un restyling total, una nueva imagen. Bárbaro. ¿Está disponible para ver en Autohouse, Río Cuarto, tienen imágenes, videos? No, eso todavía no hay, no hay imágenes oficiales, pero nosotros ya estamos haciendo la pre-venta. Ya dentro de poco la vamos a alargar. Bien, volviendo a lo que me decías de Polo, del Volkswagen, tenemos el Gol Tren también. Bien, ¿qué es lo que está saliendo mucho? No, no, lo que tenemos ahora es el Polo, sí, exactamente. ¿El Polo? El Polo, el Polo. El Polo que me decías, con un 10% ya de entrega, ya lo podés retirar. Exactamente, con el 10% del valor del vehículo ya podés retirarlo. La gente se acerca mucho a charlar con nosotros, nos cuenta, mirá, yo tengo este auto, este modelo, me lo reciben, ¿cómo podemos hacer? Nosotros nos encargamos de evacuar esas dudas. Y si por ahí a lo mejor nos llegan al cero kilómetro, tenemos el manejalo vos, así le pusimos, que les da la opción de acceder a un usado que tengamos en el momento en concesionario. Mirá vos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Nosotros acceden al manejalo vos? Y hasta ahora lo que más llevan es de llave por llave o directamente comprar el cero, pero la opción siempre está. ¿Es un momento para comprar el cero? ¿Están bajando los vehículos? Es el momento para comprar el cero, por eso mismo, me sacaste la palabra de la boca, por eso mismo es momento para comprar cero kilómetros. Están bajando, hay quita de impuestos, hay factores que lo benefician. Es el momento de invertir. Es el momento de invertir. Y de no perder el capital que tengas, si vos tenés un dinerito guardado, es el momento. Mariano, ¿tu número? 3463 40 3195. 3463, la característica del canal, vuelvo a decir, voy a ser famoso al pueblo. Pero sos de Río Cuarto. Pero soy de Río Cuarto, exactamente. 40 3195. Ahí te llaman, te mandan un mensaje, bueno, haces un asesoramiento cara a cara, telefónico. Sí, sí, podemos hacerlo. La idea es hacer un asesoramiento cara a cara, ¿no? Y para eso vinimos, pero bueno, todos los canales están abiertos para tener una adecuada comunicación. Mariano, algo más, autohouse.com.ar, estoy viendo la web. ¿También hay algo cargado en la web para que uno pueda ver? Sí, pueden ir viendo los modelos, hay especificaciones técnicas de cada vehículo que tenemos disponible. O sea que la información que hay ahí es la que vos estás diciendo acá. No hay una doble información. No hay una doble información. Lo único que pueden llegar a obtener de mí son mayores beneficios que son los que trae nuestro concesionario en particular. Ah, bien, bien, ahí está el secreto. Mariano, ¿el número? Mi número 3463 40 3195. ¿Y que el polo deportivo se vende? Sí, se vende todo, se vende todo. Lo que ves más es el polo común. Y pasa que cada auto se adapta. Que salió después del Gol Tren, ¿no? Claro, cada auto se adapta a los gustos del cliente. Por ahí hay gente que quiere el modelo inicio de gama, que es muy completo, por eso se ve tanto. Por ser el inicio de gama tiene todo lo que uno necesita. Pero bueno, por ahí si querés un poco más de motor, tenemos el modelo deportivo.